La mañana de este lunes 22 de abril, en la Plaza de la Niñez y la Juventud Gonzalo S. Córdoba, a partir de las 9 horas, unidades educativas y colegios de la ciudad participaron de la Feria Demostrativa de Trabajos Prácticos y Manuales, evento que estuvo organizado por la Municipalidad de Azogues, al recordar el centésimo octogésimo octavo aniversario de cantonización. Y el lema o el tema de nuestro proyecto es Reciclando por Azogues. Docentes y alumnos participaron entusiastas en este encuentro demostrativo de manualidades, trabajos que fueron desarrollados dentro de los establecimientos educativos, en el caso de los niños, mientras que los jóvenes y adolescentes realizaron estas tareas en su tiempo libre. Es hecho por nuestras propias manos y nuestro tiempo libre, con eso también nosotros nos costeñamos nuestros estudios. Los docentes consideran que al hacer trabajos manuales, los niños, jóvenes y adultos tienden a ser más creativos, logrando tener más posibilidades de ser exitosos, ya que al tener habilidades creativas, se les ocurren ideas innovadoras y únicas. Le cortamos las flores, le ponemos pegando aquí. En la feria demostrativa se pudo apreciar espejos, jarrones, esferos, llaveros, cobertores, cojines, carteras y demás artículos realizados con producto de reciclaje, madera, hilo y bambú. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.